Este es un boletín de noticias TV Montaña. Saludos familia que siempre sintonizan TV Montaña. La imagen y el corazón de Constancio Javier Vistiburcio, quien a esta hora está en los estudios para traerle un boletín informativo de las noticias principales que estarán viendo esta noche es un noticiero de las 10 de la noche. Además, también saludar a esas personas que nos siguen a través de las redes sociales arroba noticias TVM, arroba Riquevis Tiburcio y demás redes sociales que componen esta TV Montaña, La Imagen y el corazón de Constanza. Hablar de los accidentes de tránsito, que este fin de semana acontecieron dos muertes por los mismos, entre otros registros de accidentes de tránsito. Uno de ellos, resaltar que ocurrió en la calle Rufino Espinosa, próximo a una carnicería que se encuentra en esta calle, donde un menor de 16 años perdió la vida al recibir atenciones médicas en el hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes de este municipio de Constanza. Luego, horas después, también otra persona fue trasladada hasta el hospital. Este accidente ocurrido en la cotorra del municipio Tireo. Al llegar al hospital, también al recibir las atenciones médicas, lamentablemente un señor de aproximadamente unos 60 años de edad perdió la vida. Este se dedicaba a trabajar en un importante supermercado en nuestro municipio de Constanza de Sereno, como le llamamos popularmente en la República Dominicana. Y este perdió la vida. Varios accidentes de tránsito, las jóvenes, los ciudadanos en sentido general, continúan ocasionando estos accidentes y perdiendo la vida, lamentablemente, por lo que hacemos el llamado desde esta planta televisora TV Montaña para que todas las personas tengan cuidado al desplazarse en las motocicletas de tránsito. Si toman alcohol, no tomen el volante. Y sobre todo, tengan prudencia al manejar. Así que estas y otras informaciones de mucho interés, no se la pueden perder esta noche a las 10 por el 10.